En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, encontramos la siguiente promesa. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso estamos invitándoles a nuestra jornada anual de 40 días de oración. Días de oración para buscar al Señor, constantemente, 40 días para formar el hábito de poner a Dios en primer lugar cada mañana. Lo realizaremos comenzando el sábado 18 de febrero, 40 días continuos en donde ustedes y nosotros podemos juntarnos para orar al Señor y esta promesa de Jeremías 33, 3 sea una realidad. Será por el canal de YouTube Daniel Herrera, 5 de la mañana, hora de Colombia, 40 días de oración. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!